Pero me gustaría que nos hablases también, porque existen muchos métodos que se utilizan para medir la composición corporal en cierta medida. Antes hablabas de la bioimpedancia, también se utilizan medidas de perímetros corporales. Me gustaría un poco que nos hables sobre cuáles son los puntos débiles y puntos fuertes de cada uno. Por ejemplo, podríamos empezar simplemente por el peso corporal y su relación con la altura, que sería el IMC. ¿Para qué puede ser útil eso? Para epidemiología y para, ¿cómo es? Trabajar con deportes de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque si tienen poca grasa corporal, el IMC es un indicador de la masa magra. Sobre todo, el IMC, ¿cómo es? El Fat Free Mass Index, que sería los kilos de masa magra dividido en la talla al cuadrado, la estatura al cuadrado. Entonces, el IMC sirve en epidemiología y sirve en bajo peso, cuando están debajo de 18,5, el punto inferior. Entonces, sirve para eso. Ahora, en cuanto a la correlación con salud, poblacionalmente, arriba de 30 de índice de masa corporal, lo más probable es que el excedente sea grasa corporal. A menos que sea físico-culturista o un lanzador o un atleta muy musculoso. Un strongman, por ejemplo. Pero entre 25 y 30 de índice de masa corporal, no tenemos ninguna certeza de si el sobrepeso es masa magra o masa grasa. Esa es la zona gris del índice de masa corporal. ¿Se entiende? Ese es el tema. Y después, bueno, hay gente con estructura pequeña de huesos, como pasa en la India, que hay sujetos que genéticamente tienen estructura de huesos liviana y ya tienen enfermedad cardiovascular o factores de riesgo o adiposidad visceral con un índice de masa corporal de 23, que estaría dentro de ese rango de 18,5 a 25, que sería normal. ¿Se entiende? Entonces, es un indicador muy crudo en base a una dimensión. El peso, el peso es un volumen, tiene tres dimensiones. ¿Está bien? Entonces, acá tengo un termo para mi agua caliente del mate, ¿sí? Gran ayuda ergogénica. Ok, tiene tres dimensiones. La estatura es una de esas dimensiones. El ancho y su profundidad son otras dimensiones. Y nosotros hemos hecho estadísticas y demostrado que en diferentes deportes lo que más explica el peso corporal no es la estatura, sino el diámetro de caderas, la anchura. ¿Se entiende? Entonces, eso nos explica muchísimo más cuál es el peso ideal de la persona que la propia estatura. Entonces, si tú dimensionas algo tridimensional como peso, masa corporal, en base a una dimensión que es estatura, estás haciendo un análisis bastante incorrecto de la situación y no tienes en cuenta la anchura, los diámetros. ¿Se entiende? Por ejemplo, Christopher Ruff, en Antropología, para estimar el peso vivo de fósiles que encuentra, les mide la estatura y el diámetro bilio-crestidio de caderas, porque es fundamental a la hora de calcular eso. Entonces, los alcances y las limitaciones ahora es fácil de utilizar, sirve para datos epidemiológicos de miles de personas, ¿sí? Por ejemplo, los que quieren comparar el índice de masa corporal relativo de personas que hacen alimentación vegana con alimentación omnívora, ¿sí? Bueno, ahí tienes miles de personas, los mides, etcétera, etcétera, o diferentes grupos étnicos. O la evolución del índice de masa corporal de la década del 70 con el del 80, con el 90, con el 2000, en una población determinada. Para eso sirve. Vale. Entonces, toda herramienta tiene alcance y limitación, ¿se entiende? Exacto. A eso es a donde quiero llegar, porque también has mencionado ahora mismo que es muy importante, por ejemplo, conocer los perímetros de la cintura, de la cadera. Entonces, frente al anterior, que era el IMC y el peso corporal, ¿qué ventaja y qué inconvenientes puede tener la medida de los perímetros y de la relación entre ellos, como puede ser la relación cintura-cadera o, por ejemplo, el perímetro abdominal en sí? Sí. Bueno, también tienen estas medidas, tienen la limitación de que no se está tomando en cuenta el diámetro de caderas, que si el diámetro es grande, el perímetro va a ser mayor. Si el diámetro es estrecho, va a ser menor. Y eso no se toma en cuenta todavía. ¿Está bien? Ahora, la grasa visceral profunda que se deposita debajo de la pared abdominal, mezclada con las vísceras, es la que se correlaciona con factores de riesgo, hipertensión, resistencia a la insulina, colesterol elevado, ¿sí? Cardiopatías, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, el perímetro de cintura es el que determina esa medida. Hay otra medida, hay otro indicador, que es el índice cintura-cadera que tú has mencionado, que es el perímetro de cintura dividido el perímetro de caderas máximos, ¿sí? Con la hipótesis de que si se pierde masa muscular, sobre todo en zona de glúteos, también es un factor de riesgo, etcétera, etcétera. El problema con ese índice, cintura-caderas, es que tanto el numerador como el denominador, los dos son modificables. ¿Qué quiero decir? Que si una persona baja 10 kilos con dieta, por ahí baja 10 centímetros de cintura, 8 centímetros de cadera, y el índice queda igual, indicando riesgo, cuando el riesgo bajó drásticamente. Entonces, está mal confeccionado cualquier índice donde el numerador y denominador, los dos se modifiquen. El denominador tiene que ser algo fijo, ¿sí? Como estatura o kilos de hueso, ¿se entiende? Entonces, no se recomienda el índice cintura-cadera, excepto para torneos de belleza en damas, donde dicen que 0,7 es la proporción ideal según los parámetros de quién. Según parámetros subjetivos, totalmente. Subjetivos, sí. Vale. Y otro instrumento que se utiliza mucho y que la gente tiene muchas veces confusión con esto, es la báscula de bioimpedancia. ¿Qué precisión tienen y para qué pueden resultar útiles? Hay dos tipos de bioimpedancia eléctrica. Tenés los monofrecuencia, como la báscula que te parás, sí, y te da el resultado ahí, y esos manubros que tú sostienes con las dos manos, ¿se entiende? El monofrecuencia son aparatos de 50 euros, por ejemplo, ¿está bien? Menos de 100 euros. Esos aparatos, en realidad, no están midiendo. Son aparatos que tienen un software adentro que estiman, no miden, estiman el porcentaje graso más probable de acuerdo a datos que tú le cargas al aparato. Te va a pedir. Si no te pesa, te pide tu peso, te pide tu estatura, te pide tu edad, te pide tu sexo, si sos hombre o mujer, y muchas veces te pide tu nivel de actividad física, sos atleta o no. Entonces, lo que tienen adentro es una ecuación de regresión múltiple que estima el porcentaje graso más probable de acuerdo a esos cinco datos que tú le cargas y no a lo que te está midiendo. Otro de esos aparatos también dicen, ah, mira, me calculó el índice de masa corporal. ¿Me midió la estatura? No. Entonces, ¿cómo sabe? Porque tú le cargaste ese dato. Ah, me midió mi metabolismo basal. No, no te lo midió, te lo estimó en base a una ecuación de Harris y Benedict que tiene adentro con los datos que tú le cargas manualmente, ¿entiendes? Y es muy fácil ver eso. Por ejemplo, cualquier físico culturista que tenga 30 de índice de masa corporal o 32 y tenga todos los abdominales marcados, sin grasa, cuando se mide con esos aparatos le da 20% de grasa corporal. Y es imposible. Lo estima a partir del peso. O tú mismo hazte la prueba con cinco minutos de diferencia, ¿está bien? La misma prueba, pero cambiando tus datos demográficos. Cambia tu edad, cambia tu estatura, cambia tu peso o cambia tu... ¿sí? Y vas a ver que te da un resultado diferente. ¿Por qué se debe a ese? Porque no está midiendo, lo está estimando. ¿Se entiende? Ese es el tema. Entonces, los monofrecuencias para mí no existen, ¿sí? Y el peligro de esos aparatos es que si un paciente de un mes a otro mantiene la grasa corporal, pero sube el peso de músculo, ese aparato le va a decir que aumentó la grasa corporal. Y uno toma la decisión nutricional incorrecta en base a información incorrecta que da el aparato. ¿Se entiende? Ese es el tema. Entonces, esos aparatos... Es como astrología, ¿sí? A mí me divierte como leer... Yo soy virgo, ¿sí? Entonces, me divierte leer mi horóscopo, pero no lo voy a creer. Es lo mismo con estos aparatos. Después tenemos aparatos de multifrecuencia, como el InBody. Es un aparato de 3.500 a 5.000 euros. Es un salto bastante alto. Y son mucho mejores, ¿sí? Mucho mejores. Y son mucho más exactos. Y dan un printout, un informe de resultados muy lindo, muy bueno. Pero, ¿qué sucede? Supuestamente miden el agua corporal, ¿sí? Y podrían discriminar el agua extracelular al intracelular al total. Bueno, mirá qué casualidad. Hace unos años presentamos un trabajo en el Congreso Europeo de Educación Física en Bélgica. De un trabajo que hicimos en 2006 con gente de la Universidad Pablo Lavide, ¿sí? Ahí en Sevilla. Entonces, estaba, ¿cómo se llama? Francisco... Ah, era el director de la tesis ahí, en la Pablo Lavide. Y la alumna era una amiga mía, Elizabeth Rodríguez Bíez. Y ella lo que hizo es midió remeros en el CAR, en el río Guadalquivir, en el CAR de Sevilla, Centro de Alto Norte de Sevilla. Agarró unos 19 remeros, categoría liviana, 72 kilos, 72 y medio. Y les hizo una prueba en verano, ¿sí? De remar una hora sin rehidratarse. Los pesó antes y después, ¿está bien? Los pesó antes y después y con estos aparatos multifrecuencia midió los fluidos extra e intracelulares y el agua corporal total. Porque la tesis de ella era investigar cómo cambian de compartimiento de agua corporal a medida que se deshidrata un remero en el Guadalquivir en verano en Sevilla, ¿sí? Durante una hora de remo sin hidratarse. ¿Qué sucedió? O sea, yo estuve a cargo de hacer la estadística, estoy de coautor. Esto fue publicado en, ¿cómo es? Archivos de Medicina. Es una revista de Medicina y Deporte de Madrid. Y lo presentamos en el Congreso en Bélgica. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? El problema fue que el peso, perdieron alrededor de 2 kilos de peso corporal por la deshidratación lógica, ¿está bien? Y este aparato multifrecuencia de 5.000 euros indicó que 10 de los 19 remeros, o sea, mitad de la muestra, aumentó su agua corporal antes y después. Entonces, es un aparato que carece, es una tecnología que a mí me gusta futuro, ¿sí? Le veo futuro, pero que por el momento carece de la sensibilidad necesaria de lo que se llaman, ¿cómo es? Artifacts. Artifacts son partes de la composición corporal humana que interfieren con una medición de diagnóstico por imágenes o de bioembedancia eléctrica. Entonces, hay partes del cuerpo humano, de algunas personas, que ¿qué hacen? Hacen que interfiera con el flujo de esta corriente para determinar la cantidad de agua corporal, ¿sí? Intra, extracelular. Y, por ejemplo, cuando trabajé en Japón con un equipo de fútbol profesional, ellos tenían este aparato, un InBody, y yo tenía el calibre de pliegues, y básicamente, y le saqué fotografías a los jugadores, y medimos 23 jugadores del equipo, en 21 jugadores, la coincidencia entre el porcentaje graso con pliegues y el porcentaje graso con InBody era de dos décimas de percentil, ¿se entiende? O sea, casi nada. O sea, tú puedes pagar 5.000 euros para que te dé 10,2% graso, o puedes pagar 20 euros por un calibre plástico que te da 10,4% grasa, ¿está bien? La elección es tuya, ¿sí? Ahora, tú me dices, no, pero me da la masa esquelética. No, no te da la masa esquelética. Te estima el contenido mineral óseo y no lo está midiendo, porque no puede, no es un DEXA. Lo coteja con una ecuación parecida a DEXA. Ah, pero me da los kilos de masa muscular. No, no te da los kilos de masa muscular, te da los kilos de masa magra, que con antropometría también te lo calculo. ¿Está bien? Entonces, tú puedes pagar 5.000 euros o no. Y en dos de los sujetos, había un sujeto que claramente estaba gordo, y tengo las fotos, y el aparato le dijo que tenía un 8% de grasa, cuando la antropometría tenía unos pliegues en 70 milímetros, le daba 17% de grasa. Y había otro sujeto, muy magro, y tengo las fotos para cotejar, que tenía 8% de grasa y le daba 14%. Entonces, ocurren estas cosas, ¿sí? Ocurren estas cosas. Entonces, ¿tiene limitaciones? Sí, tiene limitaciones. ¿Está bien? ¿Tiene ventajas? También. Es un aparato que impresiona a la gente por la tecnología, como es, impresiona, el informe que das es muy lindo, y funciona muy bien en el 90% de los casos. La limitante que tiene, por ejemplo, el otro día, una madre me llama y me dice, mi hijo juega rugby en un puesto, juega de centro, en la división menores de 15 años. Y fue a ver una nutricionista y lo midió con el InBody, le dio este resultado. Ahora, no sabía la nutricionista si estaba bien o estaba mal. ¿Por qué? Porque el InBody no sabe cuál es la referencia normal e ideal de un jugador de rugby en el puesto centro, en división menores de 15. Nosotros con antropometría sí tenemos la referencia. Entonces, hay muchísimos deportes y puestos y poblaciones que no tenés, si no tenés la referencia, tira la moneda y adivina, o usa el ojímetro. Entonces, si no tenés la referencia, estamos en problemas. Total. Y, a ver, ¿podrías explicar un poco cómo funcionan estas bioimpedancias multifrecuencias? ¿Cuál es el principio de funcionamiento, quiero decir, de forma breve? Bueno, es una corriente que te lo pasa por varias frecuencias, por el brazo, por el otro brazo, por una pierna, por otra pierna, por el tronco. Y es mucho más exacta y buena que, por ejemplo, el monofrecuencia, que es un disparate el monofrecuencia, ¿sí? Pero en multifrecuencia, por ejemplo, atendí un seminario de la máxima experta del mundo en esto, una médica cubana, en Barcelona hace unos años. Y, básicamente, en Barcelona lo usan para ver si hay alguna lesión muscular en ciertos segmentos del muslo, pero no lo usan para composición corporal. Vale. Y, digamos que lo que haces es medir la velocidad a la que pasa esa corriente, suponiendo que, dependiendo de por el tejido que esté pasando, va a una velocidad. Pero, claro, esto sería útil si hay, a lo sumo, dos tipos de tejidos, digamos. Pero hay muchos más, entonces va a interferir en la medición, ¿no? Es que hay estos artefacts, que te estoy llamando estos artefactos, estos factores confundentes, ¿sí? Y esa es la limitación. Por eso, antes de estar estimando la cantidad de agua corporal, que es muy difícil hacer, y la segunda suposición es que la masa magra tiene una cantidad fija de agua corporal que es 73,2%. Y los pocos estudios de cadáver que hay indican que hay una variabilidad del 10 al 15% en el agua corporal de la masa magra, y vos estás suponiendo que es fija en 73,2%, y no lo es. ¿Se entiende? Claro. Ese es el tema. Vale. ¿Y qué nos puedes decir? Ya han mencionado los pliegues cutáneos. Los pliegues cutáneos tienen mucho error también. ¿Son más útiles o menos? No. Pueden ser útiles o no. Tienen el problema de la compresibilidad del tejido de diferentes personas, ¿sí? Por ejemplo, las personas de más de 40 años, el tejido es mucho más blando y compresible. Y hay personas que genéticamente tienen la capa de grasa corporal o tejido diposo muy pegada a la fascia muscular y es muy difícil despegar un pliegue y en ellos se sobreestima la grasa corporal. Entonces, ese es uno de los primeros problemas que tiene. Y el segundo problema es el error técnico del evaluador, que necesita mucha práctica. ¿Se entiende? Entonces, somos conscientes de esos errores y espero que a futuro la tecnología, como, por ejemplo, interactancia infrarrojo, como este sculpt que pones el celular y te mide el espesor del tejido en esa zona, ¿sí? Pueda solucionar el tema de los pliegues, ¿está bien? Que es una limitante. Ahora, como contrapartida en deportistas, estos pliegues, por lo general, son bastante bajos en la mayoría de los casos. Entonces, cuando los pliegues son pequeños, el error técnico es mucho menor, ¿está bien? Es mucho menor que, por ejemplo, una población general, ¿sí? Pero sí, es una herramienta que tiene serias limitantes. Vale. Ninguna herramienta es perfecta. Te quería preguntar ya por los dos últimos extremos que serían, digamos, el más caro y el más económico. Que uno es el DEXA, el más caro. Y como económico, fijarse en otras cosas, como puede ser cómo te queda la ropa, el agujero del cinturón. Entonces, me gustaría que ponga en contexto todo esto. Ok. Una foto es genial. El espejo, ¿sí? ¿Cuántos culturistas lograron la optimización de su físico con una herramienta que se llama espejo? ¿Se entiende? El espejo no miente. Y bueno, ¿entiendes? Entonces, esa es muy buena herramienta. Después, fotografías, ¿sí? A distancia, ahora con la pandemia. Y el DEXA es una herramienta de 100.000 dólares o 100.000 euros excelente, pero para otros propósitos. Por ejemplo, ver la densidad mineral ósea. Es genial eso. O para estudios de intervención nutricional o de ejercicio y ver cómo se modifica la grasa corporal, ¿sí? Sobre todo en zonas específicas o la masa magra total, ¿sí? Para eso es... Pero necesitas un técnico muy preparado. Hay que medir bien. Hay que posicionar correcto al sujeto. Y tenés la limitante de que sujetos que miden más de 1,90 m no entran en la máquina. O sujetos que son muy anchos, más de 110 kilos, tampoco entran en la máquina. Y después tenés el error del operador, que si te pone el punto de corte de la pierna izquierda un centímetro más arriba o más abajo que la vez anterior, y te puede dar 300 centímetros cúbicos de músculo diferente. ¿Se entiende? Y después tenés diferentes marcas, Hologic, Lunar, ¿sí? Norland. Tenés diferentes versiones de software que van modificándose. ¿Está bien? Faltan referencias de estandarización. Se está trabajando en ese sentido, ¿sí? Y después, bueno, necesitas unas condiciones de hidratación ideal del sujeto a la hora de medirse. ¿Está bien? Y ya hay factores que lo afectan. Sobre, por ejemplo, el contenido intestinal de lo que fue tu cena el día anterior. Sí, que puede afectar tus kilos de masa magra y afecta el resultado. Claro, al final son muchas las variables que interfieren desde cómo se realiza la propia medida hasta cuáles son las condiciones en las que está en el sujeto. Pero yo lo que veo es que muchas veces, en muchos estudios, se utiliza, por ejemplo, el DEXA es de lo que más se utiliza al final en la literatura científica. Pero, ¿hasta qué punto podemos utilizar unos estudios en contexto con otros? ¿A la vez tanta variabilidad? Porque la herramienta que elegís usar tiene que responder tu pregunta de investigación. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué estás buscando? ¿Ver qué pasa con el agua corporal? ¿Cuántos kilos de músculo se aumenta en tres meses de un entrenamiento o de un suplemento de proteínas? ¿O cuánta grasa se disminuye? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? ¿En una semana o en tres meses? ¿O en un año? ¿En quiénes? ¿En jugadores, en keniatas que corren maratón o en obesos diabéticos de California? ¿Se entiende? Entonces, todas esas preguntas de investigación. Y después, ¿en qué journal lo vas a publicar? Porque hay journals que los reviewers no saben un carajo de esto. Y a menos que sea DEXA, te rechacen el estudio. ¿Se entiende? Entonces, si querés ver cambios de medio kilo, no podés usar antropometría, porque no es una herramienta que tiene el grado de resolución y sensibilidad metrológica para permitirte ver esos cambios a corto plazo. O no, ¿cuánto es la recuperación de la masa magra postoperatorio en una semana? Antropometría no te va a servir para eso. ¿Se entiende? Entonces, para eso necesitas, yo te diría, ni siquiera DEXA, yo te diría resonancia magnética nuclear o tomografía axial computada. ¿Sí? Ahora, si después, ¿qué recursos tienes? ¿Qué tiempo tienes? ¿Qué disponibilidad tienes? ¿Sí? A veces no se puede llevar, qué sé yo, yo no puedo llevar todos los meses a 50 jugadores de fútbol americano, ¿sí? A un mismo laboratorio a hacerse DEXA todos. Por eso DEXA se lo hacen una vez por año. Y una vez por año no te sirve. ¿Por qué? Porque a medida que avanza la temporada, va cambiando la compusión corporal hasta 7 o 8 kilos. ¿Se entiende? En rugby pasa lo mismo. Entonces, ¿qué necesitas? Una herramienta mucho más práctica que te permita ver cambios de 1 a 2 kilos, por lo menos, mes a mes. Y en ese caso tenés la antropometría. ¿Cuál es la limitante? Bueno, tenés personas con diferentes tipos de piel. Entonces tenés que entender eso y trabajar con el antes y después del mismo deportista, de sus baseline values, de sus valores base. Lo comparás contra el mismo y no contra otros. ¿Se entiende? Ah, pero el operador tiene mucho error. Y bueno, entrená. ¿Sí? Trabajá un poco más. Practicá un poco más. ¿Está? Basta de este facilismo, conformismo, que te venga todo servido en una app. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y esto te da una enorme ventaja. Entonces, según la pregunta de investigación, elegimos y el presupuesto, el tipo de sujetos y la duración de tiempo, elegimos una herramienta u otra. Claro, pero independientemente, si se utiliza la misma herramienta en diferentes estudios realizados por diferentes investigadores, ¿son comparables los resultados de esos dos estudios? Porque hay tantas variables que, ¿hasta qué punto se puede estandarizar la utilización de este tipo de herramientas? Por ejemplo, el DEXA es consciente de este problema y hace cursos y capacitaciones para estandarizar el protocolo de medición, el tipo de herramienta utilizado, el software, ¿sí? Y está generando bases de datos. Yo participo de la generación de bases de datos en un estudio de DEXA, ahora, justamente, y hay protocolos muy específicos y hay mucha confusión por eso. Lo mismo sucedía en antropometría, lo sucede. Por eso, organizaciones como, por ejemplo, la ISAC, la International Society for the Advanced Skin Anthropometry, intenta reducir el error, estandarizar el método de medición, ¿sí? Y todavía tiene errores, todavía, y tiene cosas a mejorar. Ahora, hubo una votación, me postulé para el consejo, para intentar mejorar. Yo hice un análisis del error técnico y de la calibración de herramientas, y he diseñado herramientas nuevas, justamente para intentar solucionar estas limitaciones y errores que ha tenido la antropometría. Interesante. Y ya que mencionas el ISAC, que al final viene a ser como la referencia para formarse en la materia, ¿qué le puedes contar a la gente que nos esté escuchando para que comiencen a formarse en esta materia? Bueno, que es una organización que no es perfecta, pero es democrática. Y ahora, por ejemplo, ha habido una votación para el que gana, en todos sus miles de miembros, en todo el mundo, ¿sí? Es lo mejor que hay, no es perfecto, pero es lo mejor que hay ahora, a la hora de estandarizar la antropometría, si eliges usar la antropometría, ¿sí? Y hay muchas cosas a trabajar, y por eso me he postulado, para ser miembro del consejo, para promover estos cambios, para mejorarlo, y está obteniendo ahora la certificación ISO 9000 de calidad, ¿sí? Que lo está trabajando el doctor Francisco Esparza Ross, de la Universidad Católica de Murcia, ¿sí? Entonces, hay pasos a mejorar, hay cosas a mejorar todavía, no es perfecto. Todavía tiene un poco el tinte de Boys Club, un club de niños, ¿sí? Hay que abrirse más. En mi opinión, tienen que haber varios cambios, y los estamos proponiendo, ¿está bien? No es perfecta, tiene errores, pero es lo mejor que hay hasta ahora. Vale. Y por último, sobre el tema de antropometría, tengo otra pregunta, que es algo de lo que también se habla mucho y que confunde mucho a la gente, y es que se habla mucho de los somatotipos, que se habla de que si eres mesomorfo, estomorfo, endomorfo, ¿qué sentido tiene esto y cómo se estudia? Que se suelen utilizar lo de las somatocartas, pero ¿hasta qué punto tiene utilidad esto? Ok. El problema con el somatotipo, y ahora el somatotype bashing que hay actualmente, o sea, el hablar mierda del somatotipo, y que no sirve, y que no tiene validación científica y todo eso, es el uso incorrecto del somatotipo. El somatotipo es una herramienta que fue diseñada por antropólogos en general, ¿sí? Perfeccionada por antropólogos, Lindsay Carter y Barbara Heath, simplemente para cuantificar las diferencias grandes entre diferentes grupos étnicos, ¿sí? En cuanto a qué, robustez, musculoesquelética, adiposidad, relativa a la estatura, y linearidad. Nada más que eso. Fue diseñada para eso, para comparar grandes diferencias, por ejemplo, los Highlanders de Papúa, Nueva Guinea, que son muy mesomorfos, comparado con los Nilotes, o Nilotes, del este del Nilo, en Sudán, que son muy ectomorfos, etcétera, etcétera, ¿sí? Fue diseñada para eso, con ese propósito. Ahora, es una herramienta visual, es fácil de usar, a partir de 10 medidas antropométricas, y la gente la empezó a usar para cosas que no fue diseñada. Por ejemplo, ahora veo que están diciendo, diseñamos tu dieta según tu somatotipo. No hay evidencia científica de eso, no fue diseñado para eso el somatotipo. O dice, ah, no me pudo diferenciar un nadador de un jugador de fútbol, ¿está bien? Tampoco fue diseñado para eso. Entonces, el somatotipo es lo que es, sirve para lo que fue diseñado, y no sirve para la aplicación que se le está usando, que se le está dando ahora. Entonces, todas estas críticas son infundadas y son de un desconocimiento profundo del tema. Es como que yo te digo, el somatotipo es una herramienta, como el martillo. Si yo tengo que serruchar una tabla, y uso el martillo, y no lo puedo serruchar, y hago un desastre, ¿qué voy a decir? Un martillo es una porquería, no es una mierda, no sirve para nada. No, es la elección incorrecta de la herramienta, y eso es lo que está pasando con el somatotipo. Y no está diseñada para el uso que se le está dando ahora. Es simplemente una herramienta descriptiva, en tres aspectos físicos, para grandes diferencias entre grupos étnicos, nada más. Vale, creo que ha quedado bastante claro. Y tenía un montón de preguntas, pero no quiero tampoco entretenerte tanto, porque llevamos mucho rato, así que voy a pasar a hacerte las preguntas que hago siempre al final del podcast. Se me está por acabar la batería en cualquier momento, por si se acaba. Si se corta, pues ya lo sabe la gente. A ver, lo primero es, puedes recomendar un único hábito o una acción, que si nuestros oyentes la realizan, va a mejorar su calidad de vida, o va a hacerles más felices, o cualquier cosa. Pero solo puedes recomendar un hábito o una acción. No tiene que ser que mejore algo relacionado con la salud, la nutrición. ¿Qué hábito o qué acción recomendarías? ¿Qué quieres? ¿Cuál es el objetivo? ¿Bajar de peso? Bueno, que consuma un déficit de calorías. Si quiere bajar de peso, bajar el colesterol, la resistencia a la insulina, bajar la inflamación, bajar la hipertensión, déficit de calorías. Cualquier abordaje nutricional que tenga un déficit de calorías, ya sea dieta cetogénica, dieta vegana, dieta paleolítica, dieta gluten free, ayuno intermitente, cualquiera que tenga déficit de calorías, le va a mejorar esas variables. Si hay superávit de calorías, empeora. Así de simple. Vale. Otro día podemos hablar de nutrición y dieta. Sí, sí, claro, por supuesto. De hecho, las preguntas que tenía eran sobre dieta cetogénica específicamente, pero es que como no... Otro día hablamos, podemos hacer otra grabación, esto lo puedes subir a YouTube, si quieres, ¿sí? O lo subo yo, y otro día hablamos, hacemos otro video de dietas, ¿te parece? Por supuesto, cuando tú quieras. Ok, un placer. Vale, y otra pregunta es sobre contenido que recomiendes, libros, podcasts, canales de YouTube, blogs, algún estudio que te parezca interesante. Todo, todo. O sea, hay blogs muy buenos, como el de Asker Jeukendrup, en Nutrición Deportiva. Hay papers científicos que están en PubMed, por supuesto. Hay libros muy buenos, de autores serios, ¿sí? Como Jeukendrup, como Luis Burke, como Ron Morgan, ¿sí? Dan Benardot, en Nutrición Deportiva, digamos. Hay videos que están muy buenos, como los del Comité Olímpico Internacional, que entrevista expertos en nutrición deportiva, como Lawrence Priett, como Stu Phillips, como Kevin Tipton, ¿sí? Ni que hablar, Luis Burke y John Holley, etcétera, etcétera. Como es, y bueno, hay cursos muy buenos, como el International Society of Sports Nutrition, ¿sí? Con Brad Schoenfield, Alan Aragon, ¿sí? Como es, Laurent Banot, ¿sí? Entonces, hay buenas fuentes de información. Hay podcast para audio, de Laurent Banot, por ejemplo, muy buenos, en Nutrición Deportiva, hay varios, ¿sí? Depende, en Nutrición Deportiva, ¿qué quieren? Mejorar composición corporal o rendimiento deportivo. Son dos ámbitos bastante diferentes también. Y hay especialistas en uno, como, qué sé yo, Eric Helms, en composición corporal, en Nueva Zelanda, que tiene un podcast muy bueno, después hay en rendimiento deportivo, ¿sí? Como Luis Burke o Asker Jogendrup. Vale, tomo nota y lo voy a dejar en la descripción. Y, por último, dinos cuáles son tus próximos proyectos y dónde puede alguien que quiera seguirte, encontrarte y saber más de ti. Ok. Bueno, mis proyectos son más que nada educacionales. Estoy muy aborcado a la educación online. Me encuentran en francisholway.com Y también en diferentes plataformas como Grupo Sobre Entrenamiento, GSE, donde hago los cursos más amplios. Y muy pronto en España estaré con, bueno, ahora estoy también con, como miembro de la maestría de la Universidad de Barcelona, con Jaume Jiménez y con Carlos Contreras, de la UCAM, también estaremos, como es, haciendo cursos más breves y webinars. Pues estaremos pendientes de eso. Y nada, no te quiero entretener más, que además te vas a quedar ya sin batería. Así que muchas gracias y ya sabes que estás aquí invitado cuando quieras. Gracias, Carlos. Un placer y un gusto. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos.